Definición de soporífero. ¿Qué es tan aburrido que provoca ganas de dormir? A partir de hoy, definición de soporífero, gala de los Goya 2020. De verdad no puedo llegar a entender que una gala que es para el cine, por el cine, se puedan cometer tantos errores de ritmo, dinamismo, diversión, realización, sonido, de verdad que lo hace gente que se dedica a ello y es capaz de aburrir a la mayoría de los espectadores en una gala con tantos, tantos fallos, es que ni Silvia Abril ni Andreu Buenafuente pudieron salvar una gala que fue eterna, se hizo eterna. La gala de los Goya siempre dura varias horas, siempre es larga, es como la de los Oscar. Pero es que ayer fue especialmente pesada. Un tostón, un petardo, un coñazo. Los discursos de los premiados duraban una eternidad y eran vacíos. Agradecimientos al pez de mi acuario, agradecimientos al vecino del quinto, agradecimientos a las zapatillas de estar por casa y el mensaje, al final, si es que había mensaje. Salvaron los premiados, creo que, tres discursos. Por supuesto, el de Antonio Banderas, maravilloso, magnífico, se nota donde están las tablas. Incluso el de Pedro Almodóvar, que se tiró toda la gala sentado en su butaca, cual figura del museo de cera. Pero luego, lo bordó en su discurso. Sin embargo, el resto fueron discursos pesados, aburridos, imposible seguir una gala con ritmo. Imposible que el humor de Silvia Abril y Andrea Buenafuente pudiera surgir y pudiera hacer algo. Es cierto que tuvieron un sketch que era mejor para coger y tirar a la basura. El de las palomitas fue de traca, traca. Pero también hubo grandes momentos. El inicio de la gala fue maravilloso. Me dio unas esperanzas que dije, madre mía, la pedazo de gala que vamos a tener. A los diez minutos, se acabó. Su discurso, su monólogo, donde utilizando el cine, nuestro cine, dieron leches a diestro y a siniestro. Pero con una elegancia que ya les gustaría a muchos. La actuación final de Antonio Banderas, propia de Broadway. Hubo grandes momentos, pero no consiguieron hacer la gesta. Unos pocos héroes, como Amaya, Pablo Alborán, Celia Flores, lo intentaron. Pero con un patio de butacas, amortajado. Y como en un funeral, era imposible divertir a nadie. Gracias. 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 Gracias.